Con una asamblea general informativa, los docentes de Valledupar empezaron el paro de 48 horas que tiene como objetivo rechazar las amenazas y asesinatos de los líderes sociales y maestros del país. Nuestro magisterio espera que con este paro cese las actividades bélicas contra los profesores, que se acabe el acto de violencia en Colombia, que reine la paz y que todo se dé dentro de lo normal, dentro del diálogo y que se terminen las amenazas en contra del magisterio y los líderes sociales en Colombia. Eso es lo que queremos nosotros, único y estrictamente que se dé el proceso de paz y que el proceso de paz termine felizmente en su meta y que cese nuevamente, que cese esa amenaza contra el magisterio colombiano y también que se acabe esta ola de violencia que está en Colombia acabando con los líderes sociales. Eso es lo que esperamos con el paro este de 48 horas. Mañana los docentes marcharán por las principales calles del Cesar para protestar y rechazar estos actos. Todos los maestros debemos de ir con camisa blanca porque lo que queremos los maestros es la paz de Colombia y es de ahí que hemos hecho este paro de 48 horas, 20 y 21, para que cesen las amenazas a los líderes colombianos y fundamentalmente contra los líderes del magisterio, contra todos nosotros los educadores.